Saludo amiga, saludo amigo, saludo vecina, saludo vecina Para comprar la gente va donde quiera Pero cuando se trata de calidad, servicios y buenos precios La gente va a M&M Motor Allí contamos con todo tipo de piezas para motores y pasolas Además tenemos el más grande en mecánica general El Maestro Giovanni M&M Motor, ubicado en la calle principal Número 25, El Limón Con las atenciones del carismático Willy M&M Motor, teléfono 829-244-7659 Saludo amigo, saludo vecina, saludo vecino